Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Sí, la verdad que es un proyecto que surge ya desde el año pasado. Invitamos a algún integrante de la familia de los niños a sumarse a un proyecto que teníamos junto con Pitina, que ella sigue viniendo al colegio de otra manera. Y bueno, nos pusimos a charlar y ella también nos animó a intentar hacer algo con los abuelos, con las tías, con toda la familia, con el que quisiera sumarse. Y la verdad que la convocatoria fue muy amplia. El año pasado hicimos unas primeras obritas. Este año nos animamos a una más. Y la verdad que mucho entusiasmo, mucha buena onda, como quien dice, para los ensayos. A la hora de preparar la escenografía, los trajes. La verdad que unos papás, unas familias incondicionales para con el jardín. Y bueno, la verdad que nos gusta porque los chicos también disfrutan mucho de ver a su familia, de poder disfrutar de estas actividades y que le brinden un momento de esparcimiento, de alegría, junto a sus hijos. Claro. ¿Y qué sienten ellos cuando ven actuar a su abuelo, a su tío, a su papá, a su mamá? ¿Cómo contarlo? ¿Les parece increíble? Sí, son sentimientos por ahí desencontrados. Algunos mucha alegría, algunos mucho orgullo, otros sienten como vergüenza. Algunos como que se asustan en un primer momento hasta que, si bien las caracterizaciones son por ahí muy simples, tratan de tener descubierta la cara, por ahí es como que les cuesta asumir que su mamá o su papá o quien sea esté cumpliendo este rol o dramatizando. Pero la verdad que sí, les gusta y se acuerdan porque se acuerdan de los personajes de las obras del año pasado. Así que, bueno, es poder rescatar esto, seguir haciéndolo y seguir sumando miembros de las familias, ¿no? Claro. Ustedes, como yo decía en el inicio de la nota, siempre piensan o en la comunidad o en cómo incluir también a las familias con distintas actividades que llevan a cabo durante el año, ¿no? Sí, otro proyecto que ya tenemos para el mes de... bueno, ahora en septiembre tenemos los 30 años del jardín, que cumple 30 años y bueno, tenemos algunas actividades previstas. Dentro de ellas también tenemos Familiarizarte, que también lo tenemos pensado para el mes de octubre, donde funcionan distintos talleres. Este año hay algunas novedades, siempre tratamos de innovar en los talleres para que sea también llamativo y es una jornada diferente donde los niños asisten en un turno acompañados por algún familiar y disfrutan, bueno, de distintos talleres. Que eso también, bueno, lo queremos seguir haciendo. Son proyectos que los venimos enriqueciendo año a año. Claro. A eso me refería cuando también decía esto de involucrar y de incluir a la familia y de hacerlo sentir parte de la trayectoria que finalmente tiene el niño a medida que atraviesa toda esta etapa que es tan importante para el desarrollo de su vida, ¿no? Sí, nosotros tratamos de acompañar en todo el crecimiento. Nosotros contamos con secciones de dos años y es como que los papás, finalizado el nivel inicial, forman ya parte del jardín y continúan sus hermanos y es como que muchos son exalumnos. Entonces, no perdemos contacto con la familia. Seguimos vinculándonos, algunos como docentes, después vuelven como abuelos. Entonces, se van renovando, pero las caras a su vez siguen siendo siempre las mismas. Vienen sus hijos, sus nietos. Entonces, la verdad que nos reconforta que elijan al jardín. Bueno, muchas gracias y a seguir disfrutando de este tiempo de infancia que es tan bonito. Sí, déjame agradecerle. Bueno, ya los papás saben y estamos enormemente agradecidos por colaborar siempre con el jardín, por sumarse a todo lo que el jardín propone, por brindarles un espacio y poder compartir estos momentos junto a sus hijos y bueno, y desearles a todos los docentes para el día viernes un feliz día. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.